La semana antepasada en el diario La Tercera sale ocupando un tercer lugar. Aparece en un virtual empate técnico en el primer puesto el alcalde Jorge Castro con un 32%, dos puntos más atrás con un 30% el exalcalde Hernán Pinto y más abajo con un 5% aparece Francisco Marín. Y por eso lo invitamos a conversar acá. Francisco, usted en la elección parlamentaria, en la elección de diputados del 2009, sacó 5.700 votos, una cifra no menor, que de mantenerse esa cifra o de aumentar, podrían ser definitivos, decisorios, en una elección municipal, Francisco. Sí, en esa ocasión, que era la primera vez que yo me presentaba a una elección y que fui en compañía con el juez Guzmán, que iba como senador y yo como diputado, obtuvimos esa votación, pero que es casi un 5%, que es muy buena votación, pero nosotros esperamos ahora, con la experiencia que tenemos y con el hecho de que ahora hay inscripción automática y votos voluntarios, y considerando que los jóvenes son los quienes más me conocen y apoyan, yo creo que esa votación va a aumentar mucho y eso puede... nosotros pretendemos dar la pelea por el municipio, ya es un excelente lugar tercero sin que la mayoría de la población sepa, pero creemos que podemos crecer mucho en los próximos 70 días o 60 días que quedan para las elecciones. Oiga, Francisco Marín, ¿quién es Francisco Marín? Lo asociamos con el Parque Cultural Ex-Cárcel, usted ya nos contó, estuvo vinculado a la candidatura del juez Juan Guzmán en las elecciones parlamentarias del 2009. ¿Quién es Francisco Marín? ¿Ha militado alguna vez en algún partido político? ¿Quién lo respalda ahora? ¿Qué movimiento? Bueno, yo soy padre de familia, de buen hijo, con mi compañera Vanessa, soy sociólogo de la Universidad de Chile, soy corresponsal de prensa de la más prestigiada revista de México, que es la revista Proceso, también colaborador de muchos medios de Chile y América Latina en el ámbito de la prensa, y escritor también de libros en el área de las ciencias sociales y la historia para estudiantes, y ahora estoy escribiendo un libro sobre el poeta Pablo Neruda. También soy dirigente social de Valparaíso, desde 2005 represento a las organizaciones de la ex-cárcel, y que hemos tenido, bueno, que hemos dado una extraordinaria lucha, una de las pocas luchas que ha terminado con buenos resultados, que es el haber construido el nuevo Parque Cultural de Valparaíso, en este momento soy miembro del directorio de este Parque Cultural, fui representante de las organizaciones de la sociedad civil de Valparaíso como parte del jurado, y bueno, también soy un defensor del mar chileno, de la pesca artesanal, y de la cultura popular y la defensa de los espacios públicos. ¿Quién apoya a Francesco Marín? ¿Quién lo respalda en esta candidatura de alcalde por Valparaíso? Bueno, hay un nuevo partido que está conformado por movimientos sociales, movimientos estudiantiles, de pobladores, que es el partido Igualdad, el único movimiento partido político que ha irrumpido hace poco en la escena política chilena, que está conformado mayoritariamente por gente joven, y que son todos voluntarios, o sea, en nuestro partido toda la gente voluntaria está contribuyendo, porque quiere cambiar las cosas y no hay entre nosotros un interés personal de favorecernos a nosotros para levantar estas candidaturas. ¿Usted, Francisco, militó antes de este partido de Igualdad? ¿Era algún otro referente político? Sí, cuando era secundario tuve un breve paso por la juventud radical revolucionaria a la juventud del partido radical, de la izquierda del partido radical. ¿Y qué pasó? ¿Se le acabó el espíritu revolucionario radical, Francisco? Es que lo que pasa es que cuando yo tenía 16 años, entonces, bueno, esto justo vino la transición a la democracia y creo que como le pasaba a muchos jóvenes, no estábamos conformes, no estuvimos conformes en la forma como los partidos se encerraron en el poder y, claro, construyeron al final en la práctica una prolongación del modelo de la dictadura de Pinochet y que tuvo algunos cambios pequeños a nivel decorativo, pero en lo esencial se mantuvo el modelo económico que es un modelo de injusticia, concentrador de riqueza, donde unos pocos se quedan con la gran parte de la torta y las grandes mayorías se quedan con casi nada. ¿Dónde vive, Francisco? ¿En qué lugar de Alparaiso? Yo vivo en Tomás Ramos, entre Cerro Alegre y Cerro Cordillera, pero antes vivía en Cerro Cárcel. Porteño, total. Estamos conversando con un candidato alcalde, tal vez usted no lo conocía, Francisco Marín, lo respalda el partido Igualdad, un referente nuevo, quiere dar la pelea para llegar a ocupar el cargo de alcalde de Valparaíso. Bueno, una de la tarde con 14 minutos, Twitter, Café Noticias. El actual Edil Jorge Castro que quiere ir a la reelección, no solo está el exalcalde Hernán Pinto, también hay otros, el compañero Yuri, Yuri Zúñiga, Jorge Bustos, creo que por ahí me falta uno, y quien nos acompaña hoy, Francisco Marín del partido Igualdad, también quiere llegar a la alcaldía de Valparaíso. Te lo acompaña, Francisco, cinco candidatos a concejales, ¿quiénes son ellos? Rodrigo Cazueli Oteiza, quien ha destacado como el estudiante que con similitud a Cazeli, que lleva la bandera estudiante de la educación y que también es dirigente social de las agrupaciones de la ex cárcel. Está también Edgardo Tramón, que es uno de los fundadores de los Páncer. Está Rosalba Ortiz, que es presidenta del sindicato, del programa de generación de empleo, que es uno de los sindicatos más grandes de Valparaíso, con casi mil afiliados. También está Cristian Leiva, un destacado arquitecto, defensor del patrimonio porteño, y Luis Aguirre, comunero de Laguna Verde. Oiga, Francisco, para que nuestros auditores entiendan y quede clara su postura, ¿por qué usted no se suma a la candidatura opositora a la actual administración UDI, del actual alcalde Jorge Castro? ¿Por qué no se suma a Hernán Pinto, que agrupa no solo a la gente de la concertación, sino que también al Partido Comunista? ¿Están cuadrados con Hernán Pinto? ¿Por qué Francisco Marín no se suma a Hernán Pinto? Bueno, yo no tendría por qué sumarme a Hernán Pinto si no representa mis ideales, ni tampoco de las personas que me acompañan. Yo pienso que Hernán Pinto y también Jorge Castro representan una forma de hacer política que ha generado muchos daños a Valparaíso. La ciudad debe 33 mil millones de pesos en el periodo que la derecha y la concertación la han administrado, y ahora, como ha quedado demostrado con las observaciones que hacen la UNESCO, el CHOA y las organizaciones ciudadanas que se oponen al proyecto Molplaza, el municipio de Valparaíso, en la época de Pinto, quiso privatizar este borde costero, impulsó el proyecto Molplaza, y no hizo nada por defender a los pescadores artesanales ni a muchos otros sectores afectados por este modelo de injusticia. Nosotros representamos una alternativa distinta, y es bueno que las personas que ya están aburridas de la concertación y la derecha, están aburridas de que las calles se pavimenten y duren dos, tres años, que las licitaciones siempre las ganen los mismos, que quieren que las cosas se hagan en forma transparente, que confíen en esta alternativa distinta que representamos. Oiga, ojo a los auditores, insistimos y reiteramos este dato, que Marín, en las elecciones del 2009, obtuvo 5.700 votos, con un amplio porcentaje de votos de personas jóvenes. ¿Usted cree que la juventud podría volcarse a las urnas a apoyarlo, Francisco Marín? ¿Eso podría ser un factor desequilibrante en una elección tan apretada como la que se vislumbra en Valparaíso? Yo pienso que sí, o sea, yo en la otra elección tenía la dificultad que las personas mayores no me conocían, me conocen mayoritariamente los jóvenes, por mi trabajo en la ex cárcel, y al ver los resultados de este trabajo, que ha sido siempre a donar en voluntario y con excelentes resultados, y bueno, la gente confía, los jóvenes confían en mí, tenemos muchos compañeros de distintas organizaciones universitarias, de colectivos universitarios que nos apoyan, y creemos que vamos a poder dar una contundente batalla en el ámbito universitario, tenemos propuestas para ello, y esperamos, y yo llamo a los otros candidatos de alcalde, que debatamos en las universidades, debatamos en las redes sociales, y presentemos ante la ciudadanía cuáles son las posturas específicas respecto de los distintos políticos y proyectos que enfrenta nuestro Valparaíso. Oiga, Francisco, se comenta mucho que la juventud es muy difícil que se decida con estos candidatos a ir a participar en las elecciones del 28 de octubre, ¿usted ha notado, ha recibido apoyo de agrupaciones juveniles puntuales, estudiantiles, que estén ahora por Francisco Marín? Sí, por lo pronto, las agrupaciones, los colectivos políticos, como la izquierda autónoma, que hasta hace poco tenía la presidencia de la Federación de la Católica Valparaíso, explícitamente está apoyando las listas de igualdad, y los referentes, algunos de los referentes más importantes de la Confecha y de la Federación de Estudiantes de la Universidad Valparaíso, en el proceso de movilización, como Sebastián Farfán ya ha mostrado públicamente a través de las redes sociales, que apoyan mi candidatura. También el referente Casueli, que decíamos es un emblema de las movilizaciones, y el mismo representante de los Páncer, o fundador de los Páncer, Edgardo Tramón, que es también otra vertiente del mundo juvenil y popular porteño, también está apoyando nuestra candidatura. Creemos que esto va a significar, y el hecho de que haya inscripción automática y que estén 120.000 no inscritos, que nosotros tenemos muchas posibilidades, pero depende de las personas, de que esto corra la voz, porque nosotros no tenemos recursos, porque nosotros somos lo que somos, y que esta campaña la tenemos que hacer entre todos. Yo no quiero pedir el voto, yo quiero que los auditores, los ciudadanos, ciudadanas de Valparaíso se movilicen para hacer un cambio real en nuestra ciudad. Oiga Francisco, hace algún rato atrás dimos a conocer estas palabras suyas, esta cuña que está circulando hoy a través de Internet y a través de diversos portales, donde usted señala que el plebiscito se impone como la mejor solución para definir el destino del borde costero de Valparaíso. ¿Qué nos puede comentar respecto de este plebiscito para definir si hay mall, hay crecimiento portuario? Yo pienso que el actual alcalde Jorge Castro ha sido muy obstinado en insistir en la construcción de este mall Plaza, y no ha considerado las observaciones técnicas de los organismos especializados como es el CHUA, quien ha señalado que la zona donde se construiría este mall es una zona de riesgo en caso de maremoto. Yo creo que esto es absolutamente irresponsable de su parte, incluso en las consultas que he hecho con los destacados abogados me han dicho que él podría estar incurriendo en notable abandono de deberes, y lo que corresponde, tras las observaciones que ha hecho la UNESCO y que recientemente han sido dadas a conocer en orden a que es necesario que se entreguen los informes que den cuenta del daño al patrimonio de la construcción de este mall y de un eventual cierre del Muelle Prat, y además la UNESCO señaló que la ciudadanía de Valparaíso no ha sido consultada y tiene que ser consultada, porque yo sostengo que es una vergüenza que tengan que ser organismos internacionales quienes nos recuerden nuestras obligaciones democráticas de consultar a todos los afectados, es decir, a la ciudadanía de Valparaíso si es conveniente o no a este mall. Yo voy a impulsar decididamente, y estoy impulsando, y estamos impulsando, que de una vez por todas se hagan plebiscitos y digan todos, si queremos un mall o si por el contrario queremos potenciar la cualidad portuaria de Valparaíso, queremos defender a nuestros pescadores y queremos defender el disfrute que todas las personas tienen derecho en Valparaíso respecto de su borde costero.